Música 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 Buenas tardes Lichy Acabo de terminar de editar el video Y me ha dicho que viene para acá Que está muy mal Se encuentra fatal Así que A ver Que le pasa cuando llegue Música 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 Voy a poner los deportes Porque ya a mi me tengo que ir a poner A la guardia Así que Ya me he puesto esta miel en la cinta Como habéis visto He estado Una hora y diez En la cinta Así que Súper bien Y he sacado para mi Lasaña Para hacérmela en la freidora de aire Y Oce Tiene Una salsita del pescado Que le voy a echar a patatas Y lo haré después Y lo haré después Yo haré las lasañas Las lasañas después También En la freidora de aire Y Y Y para esta noche voy a sacar el pescado Música 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 Bueno familia Pues ha quedado Erika dormida Y Jose se ha gochado Porque Dice que le duelen mucho las cabezas Y que le duelen mucho la garganta también Entonces Se han gochado ya los dos Y Y Y Y Se han gochado la casa de mi padre Porque No se ha querido venir Mi padre se la ha quedado allí Y mira Me he echado en el pelo Música De medios a puntas Ese aceitito de aquí Que lo compre Hace bastante tiempo Y el otro día estuve Mirando en el cajón Y lo encontré y no está cumplido ni nada, digo, pues yo lo voy a usar trae 25 mil litros y es de esta marca que es muy buena y es súper cara y por eso tengo la mini talla y no el botecito grande porque cuesta muy caro la verdad y hace tiempo que lo compré que lo compré en una peluquería que fui a no sé si a charme un tinte algo de eso fue y lo tenían en oferta el botecito y lo compré y claro, llegué y lo dejé en el cajón y ya no me acordé y ahora, el otro día que estuve buscando unos papeles me di poner el aceitito y miré la fecha y no está cumplido digo, ole uy, eso que ha sido que susto y bueno, pues me voy para arriba mira que deja el pelo súper bonito y un olor que bien huele y bueno, si me preguntan y hoy llevo un brillo de Mercadona este de aquí en el no sé cuál es no tiene el número mi nombre bueno, es un tono rosita amarronado pues este un poco para arriba me voy a poner mira que bonito que brillo más bonito me da en el pelo voy a ponerme una serie o algo mientras que que están dormidos porque ya tengo los vídeos editados subidos y demás ah, por cierto familia ¿qué os ha parecido la nueva intro? que hoy es el primer vlog ya no me acordaba ¿qué os ha parecido la nueva intro? familia contadme contadme que me hacemos y me ilusión me lo he currado me lo he currado que es lo que estaba haciendo que me ha costado mucho pero me ha salido muy bien yo no quema probalo, ¿verdad? probalo no quema con el tenedor, ¿vale cariño? el que primero que se lo coma es un campeón yo a tomar una salpita pero ahora ¿qué vas a hacer? ay Dios mío echa la niña con el maquillaje te vas a romper los dientes no que se rompe ay Dios mío ya hemos llegado a la casa es que no me dejan ni quitarme el maquillaje ni ponerme el pijama ni nada de nada de nada de nada tiene que coger todo todo ella compra los zumos que hacían falto ella ha comprado chavos de bañar no hubo mientras yo sé que no era porque hubo no ha dormido mirad he comprado el dulporante de este yo no sé si será bueno si será malo no lo sé pero yo he comprado este y los zumos de melocotón y de piña ok ya está porque se me olvidó yo comprarlo así le voy a usar agua le voy a usar la crema hubo el caer el caerá el maquillaje el caerá el maquillaje a ver se me ha hecho el tapete todo se me ha hecho la voy a poner aquí toma mami toma mami la música favorita mami mamá, la canción favorita se llama mami, yo quiero no, esto es para mañana vale esto es para mañana pero ponte la zapatilla de mientras bueno, vish hemos estado cenando en la casa de mis padres ya he estado aquí hubo que, se ha terminado de bañar los ose y le he echado la cremita la de la cara y la de y la de la cicatriz y me dio una suscripción a la que pidiera una crema, pero se lo comentaba ose y me ha dicho ose que no, que con esa que le han mandado, a ver que lo tiene muy bien no, espérate que se había enseñado los vish mira, como lo tiene es que lo tiene muy bien mira pasa que es normal todavía está muy reciente pero amo de poquito a poco lo está poniendo muy bien mira que como ha hecho y me duele un poco la cabeza de todo el día ah, por cierto mira hoy he hecho 14.313 pasos super bien también y madre mía me ha dicho ose que está leyendo algunos comentarios del vídeo de hoy y que hay gente para toda familia pero vosotros siempre estáis ahí para defendernos ole 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 y ole y ole que os voy a poner por aquí aunque no es muy favorecedor el plano que aquí tengo un montón de comentarios que leer pero por ejemplo ya que bueno hemos empezado el vlogmas voy a leer para que también os hagáis partícipes en el vídeo comentarios que de verdad me han gustado ahí dice a ver es que lo tengo aquí todo donde está donde está lo busqué Mar Martos dice sois el mayor ejemplo de una familia sencilla y trabajadora y la educación que tienen tu hijo y tu hija son niños pequeños y tendrán su rato como todos pero para que se vea que la educación y el respeto nada tiene que ver de clases sociales tienes una familia muy bonita y sois unos padres maravillosos entonces que eres maravillosa muchos besos y besos para ti y otra persona porque claro es que hay muchísimos comentarios familia si no sale un comentario vuestro perdonadme ¿vale? pero es que como sois tantos los que me dejáis comentarios voy a leer un par de ellos nada más ¿vale? mira este es otro pone mar mar es que no me sale un nombre me pone mar que pone hola familia sigo tus vídeos que penita da cuando ariel se bajó mucho ánimo ¿qué le pasó a tu amiga? un abrazo enorme yo creo que ya lo he dicho más una vez por aquí pero bueno lo vuelvo a decir que mi amiga murió en un accidente de tráfico un accidente de coche murió así que nada ya hace seis años pero el dolor sigue ahí pero se sobrelleva no nos queda de otra y me diréis bueno una amiga pues si era más que una amiga era mi mejor amiga era como mi hermana prácticamente siempre estábamos juntas el mismo colegio el mismo instituto todo todo así que para mí era como mi hermana y bueno ya he leído un par de comentarios que os quiero hacer partícipe también en estos vlogs porque ya que voy a hacer vlogs más he pensado digo venga para hacer partícipe también a los bici pues saco al menos un par de comentarios o tres porque claro si sois muchos por ejemplo puedo sacarte comentarios ¿vale? y los leo para teneros presente muchas gracias de verdad de verdad de corazón por todos los comentarios que me dejáis cada día por vernos por darle a like por suscribir o de verdad muchísimas gracias a todos pues ya estaba respondiendo vuestros comentarios y bueno hoy es el primer problema pero no hemos hecho muchas cosas en la vida digamos prácticamente no hemos hecho nada porque como se estaba malo también y demás pues tampoco quería poner el árbol de la vida y sorprender a los peques pero como estaba ose malo y eso pues no lo podía las cosas no salen como nos quiere familia que le vamos a hacer y bueno voy a bajar y voy a hacerme mi rutina de noche y y que más os tenía que decir mmm 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 ah que mañana tiene mañana tiene Hugo Furbo que se supone que hoy iba a intentar de venir la cookie pero Hugo le dijo que quería que viniera pero no venía ni me ha hablado tampoco ni nada pero tiene que estar súper liada con esto de las mudanzas y demás así que la entiendo perfectamente y familia me voy a adelantar porque yo sé que a vos se le hace ilusión pero os lo voy a decir os tiene preparado una sorpresa pero os voy a dejar que lo diga él vale en próximo vlog cuando él esté ya va mejor os lo dirá os tiene una sorpresita y nada pues yo ya voy a cerrar el vídeo aquí familia que voy a poner pues canciones de navidad para que se haga vlog vuestra intro nueva me encanta esta época de verdad me encantan las navidades porque a ellos sé que hay personas pues que no les gusta por el tema de que pues les falta mucho ser querido o están solas y demás pero no sé a mí me gusta porque para mí para mí es una manera de recordar a las personas que aunque ya no estén pero si han estado con nosotros no sé lo veo sin familia de verdad y bueno ya voy a cerrar el vídeo aquí y espero que os haya gustado el vídeo de hoy que gracias 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 por vernos un día más que si habéis llegado hasta aquí por favor dejarme en comentario el emoticono del arbolito de navidad vale para ver quién ha llegado a este minutito y que nos vemos en un próximo vlog para familia nos vemos mañana vamos a hacer pero para que te vean los bichos sigo trabajando hay descargado lo que hemos hablado hace de este año otra vez vale bueno me he adelantado lo siento eh bichos que tienes una sorpresa para ellos pero no he dicho el que y sigo trabajando la sorpresa vale mami que cariño vamos a dormir ¿no? que mañana hay cole Hugo Hugo ¿qué? dile feliz navidad a los bichos ¿no? feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad uy 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 que te cae feliz navidad bichos feliz navidad bichos muy bien